Con el Padre y el Espíritu Santo, amén. Con esta etna de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor, comenzamos el mes de julio. Este mes, consagrado precisamente a adorar y a rezar las dejanías de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor. Y viene a continuación del mes de junio, que es el mes de sagrado razón. Hay precisamente una relación muy estrecha entre este Corazón Divino y esta Sangre Divina de Nuestro Señor. No solamente porque el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, nos lo decía claramente, que de ese Corazón atravesado del Señor, trotó mano, sangre y agua, sino también porque ese Corazón de Nuestro Señor, ya pequeñito, latía dentro del seno de la Santísima Divina María. Y ese Corazón de Nuestro Señor fue el primer cáliz en el cual se consagró la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor. Lo decimos nuevamente en las juísimas entrañas de Nuestro Señor. San Pablo nos dice en la Pístola de los Hebreos, la Pístola que hemos escuchado en la Misa, Cristo Montífice penetró, atravesó el tabernáculo, no con la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Con su propia sangre, con esta sangre entonces que vamos a adorar, con la virtud de este mes de julio, entonces nos ha conseguido Nuestro Señor, como dice San Pablo de los Hebreos, la redención, la redención. Es decir, que ha pagado el rescate, ¿no es cierto?, al demonio con su Preciosísima Sangre. Eso significa redimir, pagar el rescate, porque todos estamos esclavizados al demonio. Y con su sangre entonces, a preso de la sangre divina, hemos sido rescatados. Ofreciéndose, dice San Pablo, a impulsos del Espíritu Santo. La sangre divina la ofrece, en su señal Jesucristo sacerdote, la ofrece, ¿no es cierto?, a la cruz, como dice San Juan en el Evangelio, a impulsos del Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, como una víctima inmaculada. Hay que recordar que esta epístola a los Hebreos, esta epístola de San Pablo a los Hebreos, no solamente es la epístola del sacerdote católico, del sacerdote fundado, como el Señor Jesucristo, que es el sumo y el eterno sacerdote, sino que también podríamos decir que es la epístola de la sangre de Cristo. Léanla, es una epístola no muy larga, fácil de entender, y es una epístola en la cual entonces se puede llamar la epístola de la sangre de Cristo, la que nos consigue una redención eterna. ¿Por qué Cristo ofreció su propia vida por nosotros? ¿Por qué derramó toda su sangre por nosotros? Es evidente, lo sabemos desde nuestra terna infancia y nuestra, de nuestro catecismo. Nos lo han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, porque nos aman, porque nos aman y también porque quiere obedecer a sus padres. Quiere obedecer el mandato de sus padres, entonces derrama su sangre, y porque nos aman, derrama su sangre. Entonces, en base a estas dos conclusiones que son evidentes para todo católico, uno podría seguir investigando un poquito más, podríamos hacernos dos preguntas más. ¿Eso significa que el amor por nosotros exige a que Cristo muera, y que Cristo muera correctamente derramando su sangre, derramando toda su sangre? ¿Tanto entonces vale el amor de nosotros, de nuestras almas, y el amor de nuestra salvación, de nuestro Señor? ¿Y la segunda pregunta, entonces, también en relación a la obediencia a su padre? Podría ser la siguiente. ¿Está la voluntad del padre que el hijo muera? ¿Está la voluntad del padre que su hijo muera y muera derramando su sangre? ¿Vale la pena entonces hacernos estas preguntas, puesto que las conclusiones, como decíamos al principio, son evidentes? Y es la teoría, queridos fieles, la teoría que nos va a enseñar, nos va a profundizar, nos va a explicar, nos va a hacer amar todo este misterio de la nación y muerte de nuestro Señor. Santo Tomás de Aquino, que tiene la tercera parte, en la suma teológica, todo el tratado de Cristo salvador, se detiene, puntualmente, en el sacrificio de nuestro Señor. Y va a decir, Santo Tomás de Aquino, lo que decimos al principio, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el pago, es el pago que hace Dios, que hace la Santísima Trinidad, y que hace, personalmente, el verdadero encarnado, al demonio, para rescatarlo. Nos ha conseguido una redención eterna, dice San Pablo de los Sobrientos. No con la sangre de machos cabridos, ni de toros, ni de otros animales, sino con su propia sangre, nos ha obtenido una redención eterna. O sea que, con respecto al demonio, era necesario que Cristo derrubara su sangre para redimirlo, para rescatarnos. Pero con relación a su padre, dice Santo Tomás de Aquino, que no era absolutamente necesario que Cristo hubiese, y que ni siquiera hubiese derramado su sangre en la cruz, para redimirlo. Es una necesidad que implica a Santo Tomás de Aquino, condicional, es decir, que propuesto el fin, el mejor medio de alcanzar ese fin, es el de la pasión y muerte de nuestro Señor, el del derramamiento de sangre. Y lo explica también Santo Tomás, que no nos va a quedar en esta duda. Dice Santo Tomás de Aquino, en la tercera parte, que Dios Padre podría perdonar los pecados de toda la humanidad, podría habernos salvado a todos los hombres, con un solo acto de seguridad, sin exigir que su hijo muera, sin exigir que su hijo muera, rentamente derramado junto a su sangre. Había entonces otros medios para que nosotros alcanzásemos la salvación. Un solo acto de la voluntad, un solo acto de Dios, podría rescatarnos de esta clavitud del demonio. Dios es sumamente justo, así que eso no sería injusto, que Él no exigiera reparación por el pecado. La misma encarnación del verbo ya era suficiente para alcanzarnos a nosotros la salvación. Esa es un misterio también muy grande, como Dios no se humilla, se hace pequeño, se hace niño, y eso ya tiene un mérito infinito para salvarnos. Y sin embargo, el amor de nuestro Señor va a ir lejos, no se queda en un acto de la voluntad divina, no se queda en la encarnación, no se queda en esa sangre que nuestro Señor le ha dado en su circuncisión. Quiere derramar toda su sangre, quiere entregar su vida, va a llegar entonces a ese entrego. ¿Y por qué? Porque es el medio más conveniente. El medio más conveniente para alcanzar este fin, esta salvación, es el de derramar toda su sangre, muriendo de la cruz por nosotros. Esa es la confusión de Santo Tomás de Aquino. Había otros medios para rescatarnos, conservarnos, vacunar toda la voluntad divina, la encarnación, la circuncisión, pero de todos esos medios, el mejor, el más conveniente, aquel en el cual se concluyen, o concluyen, todas las mejores ventajas, es el que nuestro Señor Jesucristo padezca y muera, muriendo, ¿no es cierto?, derramando toda su sangre en la cruz. Ese es el mejor medio. Ese es el mejor medio para alcanzarnos a nosotros en la relación eterna. Cuando nosotros nos proponemos un fin, la prudencia nos dice, elige el mejor medio. Nosotros también lo hacemos a diario. Los cambios que Dios elige para que el fin de nuestra salvación es el mejor medio. ¿Y cuáles son las ventajas que concurren, entonces, que concluyan a este medio para mostrarnos lo que sea más conveniente? Y Santo Tomás aquí lo dice, entonces, lo resume básicamente en tres. La primera ventaja, entonces, que hace que la nación y muerte de nuestro Señor, que el derramamiento de sangre de nuestro Señor sea el mejor medio para salvarnos, es que con este medio el hombre conoce cuánto Dios ama al hombre, a la humanidad. Nosotros nos damos cuenta que Dios nos ama mucho cuando vemos a Cristo crucificado. Cuando lo vemos, ¿no es cierto? A nuestro Señor en la Santa Misa, ¿no es cierto? Después de la presentación del cuerpo de su sangre, cuando nos obligamos, ahí vemos el amor de Dios. Y todo eso es posible por este gran medio, por el derramamiento de su sangre. Por eso, entonces, conocemos cuánto Dios nos ama. No podemos tener, entonces, ninguna duda de que Dios nos ama, porque su Hijo ha muerto por amor a nosotros. Podría haberlo salvado en un solo acto de su voluntad, podría haberlo salvado encarnándose, tomando la forma, cierto, de un niño, de una nación, de eso lo hizo, pero llegó hasta el extremo del amor. Habiendo amado a los suyos, los amamos en ti, y por eso, no es cierto, la gente dejó su vida con nosotros. Romanos 5, Dios probó su amor hacia nosotros en que siendo pecadores y sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Está muy claro el pensamiento. Entonces, de los apóstoles, el pensamiento de la iglesia ha pensado en la iglesia. La segunda ventaja, entonces, para hacer el remedio de la oración inmueble de nuestro Señor, el mejor medio para nuestro rescate y nuestra salvación, es que, muriendo en la cruz y derramando su sangre, Cristo nos da ejemplos de muchas virtudes que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida. Él es nuestro maestro de vida espiritual y la cárcel de nuestro Señor, de nuestro maestro, es la cruz. Ahí lo vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñándonos la humildad. Ahí lo vemos a nuestro Señor Jesucristo enseñándonos la paciencia. Lo que está acabado, está crucificado, lo que está acabado, lo que está acabado, no se puede ni mover. Aquel que ha dado al ser, a toda la creación, no puede mover sus manos y sus pies. Allí nos dan ejemplos, los primeros majestinos también, de constancia, de perseverancia, nosotros que son muy débiles para practicar el bien. No llegamos a su perfil, a su Señor llega a su perfil. No hay amor más grande que a su que da la vida por sus amigos. Y también nos da ejemplo de justicia, dice el santo Tomás de Dios. Y la tercera ventaja que hace un cierto de este medio más conveniente para nuestra salvación es que el hombre, al ver derramar al Hijo de Dios su sangre de la cruz, comprende la malicia y la caridad del pecado. Cuando vemos que Dios muere por nuestros pecados, comprendemos el malicen. Mentalmente nosotros reaccionamos de esa manera. Cuando vemos que nuestros seres queridos lloran por lo mal que hacemos, ahí nos damos cuenta que nosotros somos malos. Cuando vemos que nuestra madre, que nuestro padre, que nuestro hermano llora porque le hemos hecho daño, hacemos daño al prójimo, entonces ahí nos damos cuenta de lo mal que somos. Nosotros no funcionamos por atracciones, sino que tenemos que ver, que nos faltan ciertos botones y los médicos de nuestras naciones. Entonces, al ver la Cristo la mano de su sangre en la cruz, de esta manera comprendemos toda la intención, toda la malicia y la gravedad de nuestro pecado. Las tres y dos ventajas que hacen de este medio es el más conveniente para nuestra salvación. Yo quisiera terminar de leerlo un párrafo muy hermoso de Monseñor y el febre, de nuestro fundador, en este libro que se llama La Misa de Siempre, un hermoso libro en el cual el Señor va aplicando todas las oraciones de la Santa Misa y haciendo una contemplación muy hermosa para cada una de las oraciones que van a tener de la vida. Cuando se trata de la consagración del calice, es decir, la consagración de la sangre de nuestro Señor que nosotros vamos a ver en este mes a adorar, ¿cierto? Allí dice entonces Monseñor que se ve es el Espíritu Santo quien hizo brotar la sangre de nuestro Señor de su Cristo. Es el Espíritu Santo quien hizo brotar la sangre de nuestro Señor de su Cristo. Es su amor. Lo que dice San Pablo a impulsos del Espíritu Santo se ofreció como víctima popular. Es el signo de su calidad de nosotros. La sangre de nuestro Señor es el signo de su calidad de su amor de nosotros. Lo que dice San Tomás de Cristo. Cuando el hombre ve como Cristo da su sangre por el hombre comprende cuánto Dios lo ama. Eso es la sangre de nuestro Señor su infusión significa que nuestro Señor derrama su amor y su Espíritu Santo en nosotros. Él nos lleva hacia Dios y nos conduce a sentir con nuestro deber y con su ley que no es sino la de la realidad y del amor. Ama a Dios y ama a tu propio. Esta es nuestra ley. La sangre de Dios no es sino una fuente de amor. La sangre de Dios no es sino una fuente de amor. Es decir que la manera que nosotros tenemos para cumplir los mismos amientos es precisamente con la sangre de nuestro Señor. Es también el signo de la penitencia y del sacrificio. De ahora en adelante ha sido adquirido Dios. No podemos amar sin sacrificarnos. En efecto, para amar tenemos que hacernos nada y olvidarnos a nosotros mismos. Si nos amamos y no buscamos a nosotros mismos por un amor desordenado la caridad no habita en nosotros y estamos llenos de egoísmo buscando únicamente nuestras ventanas, nuestro amor propio y lo que nos agrada. San Pablo nos dice que la caridad nunca se interesa. Es paciente, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Una política y un 13. Esto es la caridad. Esto es lo que nos da, significa y produce en nosotros la sangre de nuestro Señor que se ve. No podría haber sido hecho de mejor manera. Entonces, le damos estas palabras de los grandes santos, de Santo Tomaraquino, de nuestro Señor que se ve. Cuando estemos en misa, cada misa es una adoración de la sangre de Cristo, la sangre que nos ha obtenido una redención eterna. No pasemos de largo. Tenemos que detenernos en este amor a nuestro Señor, en esta discusión de calidad y de amor por todos los hombres que tienen la sangre de nuestro Señor en el Santo Sacrificio de la Iglesia. Gracias. No creo que sea en el nombre del Padre, de nuestro Dios y de nuestro Santo. Amén.